Música Bienvenidos a esta edición especial de Maipú Televisión Les contaremos todo lo que ha sucedido en torno a las conmemoraciones del 5 de abril Antes de comenzar queremos enviarle un saludo gigante a nuestros compatriotas del norte que han sufrido hace pocos días un terremoto de 8,2 grados Desde Maipú, la cuna de la patria, los saludamos Para comenzar recordaremos la ceremonia que se realizó en el monumento al abrazo de Maipú En las inmediaciones de este mismo monumento se realizó el histórico abrazo que selló la independencia de nosotros como país Mire Con un minuto de silencio por las víctimas y afectados del terremoto en el norte de nuestro país se dio por iniciada la solemne ceremonia que recuerda a los vencidos en la batalla de Maipú Dicha actividad se realizó en el monumento ubicado en camino a Rinconada con avenida Olimpo Homenaje al general español José Ordóñez y a todo el ejército vencido en el día que Chile selló su independencia Importante partir este programa de 5 de abril de este lugar tan significativo y lleno de historia Haciendo un reconocimiento a los caídos Y también un lugar, un hito histórico en la comuna de Maipú como en este lugar La plaza de la chancaca, la plaza del abrazo de Maipú Tal como señala el Edil, en las cercanías de este monumento se gestó el histórico abrazo entre O'Higgins y San Martín La jornada también contó con la presencia de los concejales Germán Silva y Abraham Donoso Además del alto mando del ejército, carabineros y policía de investigaciones Además de ese monumento que nuestra tierra le entrega a los vencidos En conmemoración a los que estuvieron en el campo de batalla También se realizó un recuerdo, una conmemoración Al coronel Santiago Bueras Llavaria que murió en la batalla de Maipú Peleando por la independencia de nuestro país y de nuestra tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el Colegio San Martín se realizó la ceremonia en torno a la Hermandad Chileno-Argentina En el lugar, los alumnos cantaron los himnos de dos países Bailaron cueca y tango Y también se hicieron presente el embajador de Argentina en Chile El alcalde de Maipú Y nosotros conversamos con el gerente de la CODEDUC Es importante que los niños sepan que están viviendo en una comuna histórica Por lo tanto, es bueno llevar toda esa historia a la aula Y que ellos tengan este conocimiento Y puedan visitar los ciertos lugares donde se produjo en realidad la batalla de Maipú En los muros históricos del Templo de Maipú También se conmemoró la unión de estos pueblos vecinos En el lugar se presentaron ofrendas florales A la figura del abrazo de Maipú Las autoridades presentes fueron el subsecretario de Defensa Marcos Robledo El embajador de Argentina, Ginés González Y el alcalde de Maipú, Cristian Vitori Conversamos con el subsecretario de Defensa, Marcos Robledo Y esto fue lo que nos dijo Quiero manifestar mi alegría por haber podido participar en esta ceremonia tan importante Para Maipú Motivo de orgullo para Maipú Pero también motivo de orgullo para Chile Por lo que significa la batalla de Maipú Para la independencia de Chile Y para también ¿Por qué no decirlo? Para la independencia de toda América en ese momento Junto con otros pueblos que estaban luchando por lo mismo Un mensaje a nuestra comunidad A nuestros vecinos, vecinas Además, este para nosotros es tal vez el día más importante Para la comuna y para Maipú El día de la victoria El día de la independencia El día de la batalla de Maipú Donde se selló precisamente esta independencia Somos cuna de la patria Somos una comunidad con orgullo Con identidad, con mucha fuerza Y esto, este día Precisamente nos evoca Los valores más importantes patrio Pero además de nuestra identidad maipucina Cuando nosotros reclamamos el día de la victoria Es que este es el hecho más importante Para sellar la independencia nacional Y ese hecho histórico Se selló aquí en Maipú Aspiramos nosotros algún día También que este día sea un día importante en el calendario de nuestra nación Para recordarnos siempre que aquí estuvo el origen de la patria Recordando siempre este 5 de abril como el día de la victoria El día que le dio la independencia a nuestro país En el templo votivo se realizó el histórico Tedeón En el lugar la homilía fue desarrollada por el obispo castrense Juan Barros Madrid En enero de 1811 Escritos históricos dan cuenta de un sacerdote capellán junto a los soldados Reiteremos hoy nuestra conciencia de que la vida se acrecienta dándola Y se debilita en el aislamiento y la comodidad Conmemorar la gesta histórica del 5 de abril De renovarnos en la pasión Por la misión de colaborar con la mejor vida de los demás Diversas autoridades estuvieron presentes en el histórico Tedeón Conversamos con ellas al término de la ceremonia Cuando uno celebra una conmemoración como esta Lo que celebra es el empuje del pueblo chileno Para salir adelante las dificultades Ayer fue una guerra y una dominación de una fuerza extranjera Y la lucha por la independencia Hoy día es salir adelante después del terremoto Pero en ambos casos yo creo que la idea del pueblo chile unido Con nuestros hermanos argentinos también Y bajo la protección de la Virgen del Carmen Son las cosas que se mantienen y son las cosas que hoy día honramos Es un acto extraordinariamente importante Que refleja el espíritu que tiene la comuna de Maipú Son muy pocas las comunas en Chile Que tienen un patrimonio histórico tan importante Y tal como usted dice Es muy importante que la gente joven Se sienta orgullosa de ser maipusino Y de tener una comuna con un patrimonio histórico Tan importante como este Creo que este es parte del patrimonio nacional Incluso, así que muy importante Toda la gente tiene muy presente a Maipú Y uno nuevamente se da cuenta que los maipusinos Olvidan un poco que aquí Se gestaron momentos importantes de nuestra historia Diversas autoridades locales también estuvieron presentes en el Tedeum Conversamos con ellos Nosotros tenemos que ver cómo se generaron las grandes gestas históricas Y sobre todo, no quedarse en la mera batalla Sino entender el por qué se desarrolló Por qué se luchó por una libertad Por una independencia Por qué en esta batalla Que fue una de las pocas que se ganó Tenemos que celebrarla Muchas casas que están construidas en nuestro casco histórico Están donde hubo enfrentamientos que liberaron a este país Y eso es un tema de orgullo Tenemos una deuda Particularmente con la motivación Poder nosotros también transmitir Lo importante que son estos llenos de Maipú Yo creo que hay una Efectivamente hay una deuda De poder transmitirlo De alguna forma Yo creo que hay que ser creativos Hay que tener iniciativa Y particularmente Que se puedan sentir orgullosos De donde estamos viviendo Donde ellos hacen su vida a Comuna Corrente Esto es, digamos, vivir La promesa que O'Higgins le hizo A nuestro pueblo de Chile Es una fiesta conmemorativa Es que a los niños A los jóvenes Les enseñen De qué ha sucedido en nuestra comuna Y por qué es tan importante esta comuna Que no es solamente importante para Chile Sino que es importante para toda Latinoamérica Bueno, este es un 5 de abril muy especial A mi juicio por lo que están viviendo los hermanos En la zona norte En Arica, en Iquique Así que yo diría que Este 5 de abril El sello que tiene que marcar A la Comuna Maipú Es el sello de la solidaridad Frente a la catástrofe Que se está viviendo en la zona norte El mensaje a los jóvenes Es que nosotros Como pueblos latinoamericanos Como países hermanos Nos podemos unirnos Nos podemos unir en causas comunes Y salir adelante con nuestros proyectos Nos liberamos del yugo español Y hoy día tenemos un gran desafío también En toda la región Para liberarnos del yugo imperialista Hay que fortalecer la relación Al interior de Latinoamérica Hay que buscar una salida al mar Para Bolivia Hay que fortalecer el gobierno democrático De Venezuela Yo creo que es el llamado A no caer en el En conductas violentas Con nuestros países vecinos Sino ya fortalecer esos lazos También estuvieron presentes En este Tedeon Los concejales Germán Silva Y Mauricio Ovalle Pero las palabras más importantes Las entregó Nuestro alcalde Cristian Vitori Que nos explicó Por qué Se celebra de manera tan austera Este 5 de abril Este año hemos querido Conmemorar esta celebración De una manera Evidentemente Mucho más austera Para solidarizar Para empatizar Con el dolor De tantos patriotas nuestros En el norte de Chile Con motivo del terremoto Que los afectó Por eso este año Quisimos también Parte de nuestra ceremonia Decarle a aquellas personas Que están pasando Por este sufrimiento Y ponernos también A disposición De nuestros hermanos Para colaborar desde Maipú Con lo que nosotros podemos De esta forma Cerramos la edición especial De Maipú Televisión Donde Maipú reclama El día de la victoria Como el 5 de abril El día que nos dio La independencia como país Nos vemos en la próxima Hasta pronto